por el doctor Olaya, por las extorsiones, por las fronteras llenas de inmigrantes, igual las estadísticas grandes de delincuencia parten de los extranjeros que han llegado a nuestro país y eso no lo podemos dejar de mencionar y es una realidad evidentemente, debe de haber ya medidas alternas para poder frenar a la delincuencia. Vamos a irnos ahora con Lucho Santos que se encuentra en Los Olivos con un mega operativo, señores, con un mega operativo de mototaxis informales, informales. Imagínese usted, estas mototaxis que toma para irse al mercado, para irse a su vivienda, no tenga SOAT, no tenga placa, no pertenece a ninguna empresa y encima se utilizan para delinquir. Lucho Santos se encuentra en Los Olivos y vamos a irnos de inmediato con él hasta este punto. Buenas tardes, Lucho. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el distrito de Los Olivos.